El Palacio de la Zarzuela en España se vio envuelto en un gigantesco escándalo ante la versión de que la reina Leticia habría sido infiel durante los primeros años de su matrimonio. Nada más y nada menos que con su excuñado, Jaime del Burgo. Fue del Burgo, ex marido de Telma Ortiz, la hermana de Leticia, quien publicó el pasado 4 de diciembre por la mañana en X un posteo en el que dejaba entrever que antes de convertirse en su cuñado, la amistad con Leticia había sido por momentos una relación romántica. Luego lo borró. Jaime del Burgo, abogado y empresario de Navarra, que estuvo casado con Telma entre 2012 y 2016, difundió una imagen tomada por Leticia con un celular frente al espejo, de lo que supone ser un baño, aparentemente embarazada, vistiendo una pashmina negra. Junto a la foto, compartió el siguiente texto. Amor, llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya. Del Burgo detalló las etapas de su relación con la reina, que están incluidas en el nuevo libro del periodista español Jaime Peñafiel. Un archienemigo de la corona española, según los medios locales, titulado Leticia y yo, el lanzamiento del libro, ya vivó la polémica. Las cuatro etapas a las que se refiere Jaime Peñafiel respecto a la relación Leticia Ortiz y Jaime del Burgo son las siguientes. 1. Relación amorosa de 2002 a 2004. 2. Amigos y confidentes de 2004 a 2010. 3. Relación amorosa duradera y continuada, 2010 y 2011. Y 4. Como cuñados, de 2012 a 2016. Según la versión de Del Burgo, Leticia renunciaría como princesa de Asturias, se divorciaría de Felipe y se establecería con él en Nueva York. Era lo que habíamos planeado, dijo en su seguidilla de tweets. El Palacio Real ha mantenido el silencio frente al escándalo que, según el medio nacional de Cataluña, afectó al rey Felipe VI, quien se encontraba solo en Buenos Aires.